Hola, buenos días a todos y bienvenidos y gracias por asistir a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net y patrocinado por Oracle. Os voy a explicar ahora cuál va a ser el funcionamiento de este webinar. En primer lugar, vamos a escuchar la ponencia que aproximadamente va a durar unos 45 minutos. El tema de hoy es un tema muy en boga, el Customer Experience Management, es decir, la gestión de la experiencia de los clientes. Nuestra ponente nos va a explicar, entre otros, qué elementos clave debemos tener en cuenta a la hora de definir este concepto, así como los retos tecnológicos y sociales que le acompañan. Acto seguido, vamos a empezar una mesa redonda en la que todos vosotros podéis participar haciendo preguntas. Para hacer estas preguntas podéis utilizar la voz IP. Si optáis por esta vía, simplemente tenéis que clicar en el botón Raised Hand, es el botón que tiene una mano dibujada, y yo os abriré el micrófono. Otra vía de participación es escribiendo las preguntas en la casilla Questions. Si optáis por esta vía, yo las voy a leer y nuestra ponente las va a responder. Como siempre, deciros que este webinar se está grabando y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars donde vais a poder recuperar este seminario y ver que los contenidos están clasificados por capítulos, de forma que os sea muy fácil encontrar aquello que más os interese. También recordaros que en demosdesoftware.com podéis encontrar diferentes seminarios que ya hemos celebrado con Oracle. También vamos a publicar el seminario, como siempre, en nuestro canal de YouTube, videosyt.com, todo con letras. Muy bien, pues dicho esto, voy a presentar ya a nuestra ponente de hoy. Ella es Ana García Escudero, Principal Sales Consultant de CRM de Oracle. Pues bien, Ana, te voy a abrir el micrófono, ya lo tienes abierto y te paso los mandos para que puedas empezar tu ponencia. Muy buenos días a todos. Espero que mi pantalla se vea bien. Sí, lo estamos viendo perfectamente. De acuerdo, fenomenal. Pues vamos a comenzar con la ponencia que ha presentado Marina en relación a la gestión de la experiencia del cliente, presentándola como una evolución del CRM, la gestión de las relaciones con los clientes. Digamos que ya está en nuestro mercado como un tema candente desde hace muchos años. Bueno, pues vamos a ver cómo ha ido evolucionando todo ello a lo largo del tiempo. Como introducción, he puesto el resumen que hemos mandado en la invitación a este webinar, para que sirva un poco también de agenda, del contenido de lo que vamos a cubrir en la presentación de hoy. Decíamos que la experiencia del cliente deja huella en nuestra percepción sobre la calidad del servicio, que nos proporcionan organizaciones y marcas. Por ello, es imprescindible incorporarla a nuestra estrategia de relación con los clientes. Es aquí donde, curiosamente, la propia evolución de la tecnología, donde Oracle participa activamente, nos ayuda a dar los pasos hacia relaciones de mayor valor para los clientes. En este seminario, veremos las posibilidades que esta solución ofrece a sus clientes de una manera simple y rápida. Vamos a cubrir la evolución y tendencia en la gestión de la experiencia del cliente y los retos tecnológicos y sociales que vienen asociados a esta evolución. Comenzando con esta evolución y tendencia, voy a empezar, digamos, explicando lo que se conoce por experiencia del cliente. En este sentido, pues, buscando por Internet, como siempre hacemos, encontré una definición de Innovare, que la verdad es que se ajustaba muy bien a mi opinión de lo que es la experiencia del cliente. Y para ello, pues, voy a leerla. Cada vez que una empresa interactúa con un cliente, es debido una experiencia con la empresa que puede fortalecer o debilitar la relación futura y el deseo del cliente de regresar, gastar más y recomendar a la empresa. Los responsables de la gestión de la experiencia del cliente identifican cada uno de estos momentos de la verdad y se aseguran que la empresa, sus colaboradores, productos, procesos, tecnologías y cultura estén alineados con todos estos puntos de contacto para satisfacer de la mejor manera posible al cliente sobre la base de lo que resulta más importante y valioso para ellos. A lo largo de esta presentación vamos a cubrir un montón de los puntos, de los temas, de las ideas que están recogidas en esta definición. El tema de la gestión de relaciones de los clientes, el CRM, la verdad es que ya es una vieja historia. Yo llevo en este mundo ya 16 años. Hablábamos de cómo contactábamos con el cliente a través de una organización multicanal, de los diferentes puntos de contacto con el cliente, para lo cual necesitábamos una tecnología, una integración con la telefonía, unas aplicaciones de CRM. Y la verdad es que el tema sigue siendo muy candente, pero el mercado está evolucionando. Ahora el contacto ya no se produce de dentro de las empresas hacia afuera, sino al contrario, de fuera adentro. Es el cliente el que quiere contactar con las empresas. ¿De qué manera llega ese cliente a mí? La verdad es que la tecnología es la que está dirigiendo el cambio. Tenemos que hacer lo mismo, pero de manera nueva, de una forma más innovadora. Y sobre todo dirigido por los clientes. He recogido un poco una transparencia que tiene ciertas estadísticas acerca de la madurez de los proyectos y las estrategias de CRM en las empresas. Aquí se resumen un poco, digamos, las preocupaciones actuales relacionadas con estos temas de CRM en diferentes empresas del mercado. Estas preocupaciones son mejorar la visibilidad del cliente, digamos, orientado a lo que es el conocimiento del cliente. Por supuesto, mejoras de producto. Mejorar la experiencia entre los canales de venta. Luego hablaremos mucho de lo que es la cross-canalidad. Mejorar la eficiencia de marketing. Se invierte mucho dinero en el marketing y los resultados no son los que se esperan. Mejorar, por supuesto, la efectividad de las fuerzas de ventas. Y mejorar la experiencia del online, pone aquí del cliente, yo diría, no solo la experiencia online, sino toda la experiencia del cliente. También en cuanto al servicio, y cuando hablamos de servicio, no solo consideramos lo que es el servicio post-venta, sino que es cualquier trato que se tenga con el cliente, incluso el momento de la venta. Bueno, pues hablamos de la relevancia de una información consistente, de aprovechar el tiempo real, esas ofertas a clientes en tiempo real. Mejorar el autoservicio a través de los diferentes canales, no solo el teléfono, sino también la web o las nuevas tecnologías. Mejorar las capacidades analíticas. Mejorar el conocimiento del cliente, la visibilidad del cliente a través de los diferentes canales. Y mejorar también la interacción a través de los medios sociales que están tan en boga hoy en día. Además, en cuanto a esta madurez o inmadurez de las estrategias de CRM en las empresas, resulta que toda la información que se recoge apenas explota. Se recoge mucha información a través de las aplicaciones de CRM, pero se explotan poco. Aquí tenemos las quejas de los diferentes ejecutivos, de los diferentes directivos, de las diferentes personas que tratan con los clientes. Uno de cada tres ejecutivos frecuentemente toman decisiones sin la información que necesitan. Uno de cada dos, por ejemplo, agentes que tratan con los clientes, no tienen acceso a información necesaria para su trabajo. Uno de cada tres dice que querría aún más fuentes de información. Eso es típico de las personas de marketing. Y cuatro de cada cinco ejecutivos ven la información como una fuente de ventaja competitiva. Sí, es una fuente de ventaja competitiva, pero si no la utilizan, ¿cómo van a competir? Estamos hablando de lo que es el CRM analítico, las aplicaciones analíticas que nos permiten explotar, utilizar toda esa información que se recoge en los CRM para lo que es la toma de decisiones y para lo que es realizar mejor el trabajo. ¿Cuál es la realidad hoy en día en cuanto a lo que es la gestión de la experiencia de los clientes? La realidad en primer lugar es la intercanalidad o cross-canalidad. Utilizaremos varios términos que se refieren a esto. La aparición de nuevos canales. Hace ya muchos años que apareció Internet. Yo cuando empecé en el mundo del CRM hablábamos de Internet lo cambia todo. Bueno, pues ahora son los nuevos dispositivos lo que lo cambian todo. Cada vez más se utilizan los diferentes canales para las diferentes transacciones y además nosotros, los consumidores, exigimos que así sea, pero la realidad es que el 50% de los clientes no están satisfechos con su experiencia a través de los diferentes canales. Los clientes, por otra parte, somos cada vez más exigentes, menos tolerantes al error. Exigimos un buen trato, exigimos un buen servicio, queremos una buena experiencia de cliente y además queremos que las ofertas que se nos hagan sean personalizadas, que se nos conozca, que se nos reconozca, que sean relevantes en los momentos oportunos. Y el problema de todo ello es que cuando un cliente tiene una mala experiencia se va a transmitir, principalmente por las redes sociales. ¿Cuál es la realidad relacionada con esto? Que el 59% de los clientes multicanal abandonan después de una sola mala experiencia. Además, nos encontramos en un mundo de cambios rápidos y de presión incesante. Todos vemos los cambios que se producen hoy en día con las nuevas plataformas, con los nuevos dispositivos, con las nuevas redes sociales, cada vez de forma más rápida. Así es que la ventaja y el éxito de las empresas será de aquellos que puedan reaccionar de forma rápida y como los clientes esperan a esos cambios. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ha habido un 40% de incremento en lo que es la adopción de smartphones. Ya es una cifra bastante antigua, del 2008 al 2009, luego más adelante tenemos más datos en cuanto a este incremento. Digamos que en cuanto a lo que es la experiencia del cliente, no me veis, yo soy un poco más guapa que este señor de bigote que aparece ahí, pero me veo completamente reflejada en él, o sea, me veo reflejada. Y podría contaros muchas anécdotas de relaciones con empresas, digamos, que demuestran mi sentimiento con ellos. Y fijaros que además aquí estamos considerando los diferentes departamentos de lo que puede ser una empresa, ¿no? El departamento de ventas, los socios, proveedores, suministradores, proveedores de servicios, envío de algún producto, atención telefónica, tiendas, todo ello acceso desde la web, desde el móvil. Y yo en particular, ya digo, podría contar una anécdota relacionada con mi red telefónica de datos, etcétera, en mi casa, que fue un desastre desde principio a fin. Desde que empecé a buscar información en Internet, mejor dicho, desde que un colega me recomendó un proveedor de servicios, estamos hablando del boca a oreja, boca a boca, redes sociales, como lo queráis llamar. Siguiendo por lo que es el canal Internet, intentando buscar información, solicitando que se pusieran en contacto conmigo, que empezaron a contactar conmigo seis meses más tarde y a posteriori cuando ya había contratado el servicio. Siguiendo por el call center, intentando llamar por teléfono para enterarme de todos los servicios. Y omito unos cuantos pasos acabando por todo lo que ha sido la instalación y el suministro del servicio y luego la facturación. Bueno, pues esta experiencia que todos tenemos en nuestra memoria, en nuestro saco, porque todos somos clientes y tratamos con muchas empresas, deberíamos de intentar evitarla y transformarla en otra completamente distinta. Para ello, muchas veces, lo básico es buscar la excelencia en lo más sencillo, en lo más básico. Cuando hablamos de la experiencia del cliente, hoy en día, en el mercado español y en el, digamos, un poco, pues, tanto en el europeo como en el americano, se habla mucho de lo que es la fidelización de los clientes y siempre relacionado con la fidelización de los clientes, hablan de los programas de fidelización, los programas de puntos, intentando, pues, eso, buscar una buena experiencia del cliente, fidelizarlo, intentar aportar más valor a través de ellos. Hay mucha, mucha preocupación en el mercado por buscar estos, por, digamos, implantar estos programas de fidelización. Pero a lo mejor, antes de preocuparnos tanto por esos programas de fidelización, deberíamos intentar fidelizar a nuestros clientes por esa excelencia en lo más básico. Hace pocos días, Oracle estuvo en el Econique, en Zaragoza, teniendo reuniones y ponencias con distintas empresas, en donde uno de los ponentes era de Yoigo y ellos contaban que eran uno de los proveedores de las empresas de telefonía con mayor porcentaje de clientes satisfechos del mercado. Y comentaba que la razón de esa satisfacción de los clientes respondía a que Yoigo se centraba en ser excelente en lo básico, que para ellos es la línea, el servicio, el teléfono y una buena facturación, una facturación sencilla y correcta, que era lo que demandaban la mayor parte de sus clientes. Cuando hablamos de la experiencia del cliente, yo creo que este tema hay que tenerlo muy en mente. Para ello, indudablemente, es necesario disponer de unos empleados concienciados con este tema, bien formados y motivados en lo que es su trabajo, que es la atención o el trato con el cliente. Insisto, es importante hacer bien o es imprescindible hacer bien lo importante, lo básico. Indudablemente, para hacerlo habrá que contar con unos procesos adecuados y luego veremos también por qué la tecnología es importante para estos temas. Estar en un continuo proceso de mejora, preocuparnos por dar cada vez mayor calidad, mayor excelencia en el servicio. Y, por supuesto, analizar toda la información, analizar todos los datos que tenemos de nuestros clientes, hacer encuestas de satisfacción de los clientes, saber qué les preocupa, qué es lo que quieren, qué es lo que les interesa, qué demandan, y hacerlo de forma periódica para luego poder mejorar en nuestro servicio. Yo recomendaría un artículo que recojo en este pantallazo, de Harvard Business Review, que habla de, bueno, intentemos, o dejemos de preocuparnos de dar a nuestros clientes, digamos, lo mejor cuando no somos capaces de dar lo mínimo que ellos esperan, ¿no? Stop trying to delight your customers. Realmente, os recomiendo que leáis este artículo porque, digamos, que nos va a llevar, digamos, al terreno, a la tierra, ¿no? En vez de intentar buscar lo que muchas veces es inalcanzable. Esta es la otra imagen que quería, digamos, que debemos de perseguir frente al horrible señor de bigote que echa humo por las orejas, ¿no? Es crear un vínculo emocional, crear un cliente que se siente emocionalmente satisfecho por las diferentes experiencias que ha tenido con las empresas, con los diferentes departamentos de las empresas, con la venta, cuando compra, cuando pide información, cuando navega por internet, cuando pide ayuda, ya sea por teléfono o por internet, cuando paga, cuando le llega la factura, cuando recibe servicio, a través del canal que sea. Cuando hablábamos de la experiencia intercanal o cross-canal, a lo que nos referimos es que hoy en día, y cada vez más, no hacemos una transacción únicamente por un solo canal. Como yo os comentaba antes, yo comencé a buscar mi servicio telefónico, o mi empresa de que me proveía de teléfono tanto fijo como internet e incluso televisión, pues comenzando por las recomendaciones de un amigo mío. A partir de allí, me fui a internet, busqué, no encontré, solicité que me llamaran, llamé al call center... Bueno, eso es lo que llamamos la cross-canalidad. Queremos poder hacer lo que nos interesa por cada uno de los canales y en el momento que queremos. Sin que en cada caso tengamos que volver a empezar el proceso desde cero. Si yo empiezo a identificarme y a buscar información en internet, solicito que se pongan en contacto conmigo y he pinchado en una oferta concreta, lo que no quiero es que cuando me llamen no sepan nada de quién soy, qué busco, en dónde he pinchado, etc. Es un poco complejo este tema de la experiencia de los clientes, de la gestión de la experiencia de los clientes en cada una de las empresas, porque realmente no está muy bien definido de quién es esa responsabilidad de la experiencia de los clientes. ¿Es del departamento de marketing cuando hace campañas, cuando manda comunicaciones? ¿Es del departamento de fidelización cuando este existe en las empresas? Realmente la experiencia del cliente, la responsabilidad de esa experiencia del cliente está repartida, como hemos comentado hasta el momento. Todos los departamentos, todos los empleados de las empresas son responsables de esa experiencia de los clientes. La gente de marketing, la gente de operaciones, la gente de servicio al cliente, la gente de ventas, el sector financiero, los que emiten la facturación, todos ellos son responsables y deben de estar concienciados con lo que es este tema de la experiencia de los clientes. Digamos que este reparto de responsabilidades entre todos los departamentos de una compañía dificulta todavía más lo que es este logro, lo que es esta persecución de la excelencia en la experiencia de los clientes. Así pues, podemos decir que la gestión de la experiencia de los clientes debe responder a un nuevo modelo de negocio respecto de lo que sería el simple CRM. Estamos hablando de interacciones personalizadas, interacciones relevantes, interacciones oportunas en los momentos adecuados, a través de los diferentes canales, hemos hablado de la cross-canalidad. Para todo ello tenemos que concienciar, como ya hemos dicho, a todos los empleados. Debemos proporcionar a esos empleados de toda la información que ellos necesitan para hacer bien su trabajo. Lanzar al cliente ofertas relevantes, oportunas en cada canal. Hacerlo cuando ellos nos dejan, es decir, obtener su permiso, el marketing de permisos y además permisos por canal. Si yo no quiero recibir SMS en mi móvil, por favor, que no me manden SMS. Si lo que quiero es recibir e-mails, que me manden e-mails. Hagamos ese marketing de permisos. Utilizar los momentos de la verdad. Pero vamos a ver, ¿por qué no me llaman cuando yo he solicitado que se pongan contacto conmigo en la web? Si lo que quiero es comprar. Es algo que está disparado por el cliente. Aprovechemos esos momentos. En tiempo real, de forma interactiva, aprovechar cuando el cliente dice, hace algo, mueve un pie, para reaccionar de forma acorde con lo que el cliente está pidiendo, con lo que el cliente está diciendo. Si se va a ir, ¿por qué se va a ir? Si quiere comprar, ¿por qué quiere comprar? Y luego, además, apoyarnos en lo que supone tener una red de socios, una red de partners. En muchos casos, puede ser en cuanto a los programas de fidelización que tienen muchas empresas, pues en donde los partners dan mucho valor. Pero en otros casos, son los colaboradores con los que trabajan tantas empresas, pues los que dan servicio en las empresas de telefonía, los que reparten pedidos en compras por la web. Bueno, pues buscar en cualquier caso la excelencia y ese valor añadido de tener los mejores partners trabajando con nosotros. Este modelo de negocio va dirigido a construir una confianza total con los clientes, a través de todos los canales, pero siempre con unas interacciones que para el cliente van a ser relevantes, que van a ser oportunas, que van a ser de interés, que no le estamos molestando. Un poco como conclusión de estos aspectos, podríamos recomendar unas líneas de actuación, siempre persiguiendo esa experiencia del cliente inmejorable. En primer lugar, vaya donde sus clientes estén. ¿A qué nos referimos? Pues ahora cada vez más estamos todos en los dispositivos móviles, pues ahí hay que estar. Cada vez estamos todos más, bueno, unos más, otros menos, yo menos, otros más, en las redes sociales, pero hay que estar ahí. Estamos en la web, hay que estar ahí. Cada vez, por ejemplo, buscamos más capacidad de autoservicio en la web, porque no queremos estar esperando en el teléfono. No solo esperando en el teléfono, sino que es que cuando llamamos por teléfono nos pasan siete veces con distintos operadores y tenemos que repetir nuestros datos siete veces. Así es que queremos hacerlo de la manera menos molesta. Pues hay que estar ahí, pero hay que hacerlo bien. Asegurar una experiencia consistente a través de todos los canales. Es decir, la experiencia cross-canal. Empezamos en un canal y acabamos a lo mejor en la tienda. Y recojamos toda esa información que podamos de los clientes para transformarla, transformarla en acciones de la empresa. Para transformar esos datos que recogemos de los clientes en información que podamos utilizar para mejorar la experiencia del cliente. Al principio, con esas caras tan expresivas, dábamos cifras de la cantidad de ejecutivos, de directivos, de empleados, que solicitan más información, más datos de los clientes para hacer el trabajo. Y comentábamos la importancia de las aplicaciones analíticas, del CRM analítico, para poder explotar, reutilizar toda esa información que se recoge de los clientes y utilizarla para lo que es la toma de decisiones. Utilizarla para lo que es la mejora de la experiencia del cliente. A continuación, vamos a dar un giro a este enfoque de lo que es la gestión de la experiencia del cliente. Digamos que antes era una parte más teórica, teórica poco porque realmente es la vida misma. Ahora vamos a ver más lo que es el componente tecnológico. Los retos tecnológicos y sociales con los que nos encontramos. Vamos a ver más, vamos a ver más. La cross-canalidad, la experiencia cross-canal. En segundo lugar, la transformación de lo que es transaccional a lo que es social. Hablamos de la importancia de las comunidades, de las redes sociales. Y en tercer lugar, lo que son, digamos, las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, lo que son demand, el cloud computing, bueno, lo vamos a ver al final. Como comentábamos antes, la tecnología afecta mucho en todo este tema de las relaciones con el cliente. Primero aporta soluciones, aporta automatización, aporta efectividad. Cada vez es mayor esta importancia. Por lo que hemos comentado al principio, por los nuevos dispositivos, por los nuevos canales, por la exigencia de los clientes. Necesitamos esa tecnología para optimizar lo que le decimos a los clientes. ¿Cómo podemos saber cuál es la recomendación más adecuada para cada uno de esos clientes? ¿Cómo lo decimos con mensajes adecuados, en el lenguaje adecuado, en el idioma adecuado, en catalán, en inglés, en español, en gallego, en lenguaje coloquial, en lenguaje más formal? No solo cuando mando una comunicación escrita, sino cuando estoy en un call center, cuando se dice en el momento oportuno, cuando nos han dejado por el canal adecuado, ese marketing de permisos, personalizado siempre para cada cliente. Ya no hablamos de segmentos, hablamos de clientes particulares, a lo largo de cada uno de los momentos de relación con cada uno de sus clientes, de forma consistente, que no tenga que colgar el teléfono para que un agente del call center me diga lo que yo quiero ir. ¿Cuántas veces hemos llamado a un call center, nos atiende un agente del call center, nos responde algo disparatado y hemos colgado a ver si nos atiende otra agente del call center? La consistencia en cada momento, cada vez que el cliente contacta y además ser capaces de utilizar todas estas veces que los clientes contactan para aprender, para aprender y ajustar nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestra oferta a lo que el cliente demanda. Como cantábamos antes, el mundo es móvil. Ya vayamos donde vayamos, estemos en el metro, en el autobús, en la consulta del médico, esto es la imagen de hoy en día. Todo el mundo con su teléfono, o chateando, o poniendo sms, o mirando el correo electrónico. Digamos que el incremento en smartphones ha sido tremendo y todavía va a ser mejor de forma previsible para el año que viene, para el 2012. Todo ello obviamente va a afectar a las demandas de la sociedad y a esa exigencia del cliente frente a los servicios de las empresas. Las redes sociales ya están en movilidad y todos conocemos cuál ha sido el incremento de uso de esas redes sociales y las repercusiones que ellas tienen. También, el gasto en anuncios en móviles se prevé que aumente notablemente en los dos próximos años. Y además, teniendo en cuenta la explosión de dispositivos distintos que ha visto, pues los clientes demandan el poder hacer lo que quieren con un interfaz de usuario a lo mejor distinta, con una plataforma distinta en cada momento y en cada lugar. Pues a lo mejor cuando estoy en casa utilizo un iPad, cuando estoy en un atasco de tráfico utilizo el teléfono, el iPhone o el smartphone o cualquier otro. Cuando estoy en la oficina me gusta utilizar otros gadgets, otra interfaz de usuario diferente. Estamos hablando de la cross-canalidad. Esto tiene unas implicaciones que podríamos simplificar en estas cuatro que aparecen aquí. En primer lugar, tenemos que integrar el móvil en todos los procesos de negocio, con lo que ello implica en tiempo y en coste, indudablemente. Es preciso rediseñar todos esos procesos de negocio y todas esas aplicaciones para los distintos dispositivos móviles que utilizamos hoy en día. No solo tenemos unas repercusiones de coste en todo esto, sino también unos retos en cuanto a todo lo que es la seguridad. Me viene a la memoria ahora un poco en cuanto a este tema, pues las fotos robadas de los smartphones, del iPhone, de no sé qué, que aparecen en las noticias hoy en día. Hay muchos problemas de la seguridad relacionados con la movilidad y no perdamos de vista la importancia de los datos que circulan siempre cuando trabajamos con las diferentes aplicaciones. También ha habido una revolución social y todo ello afecta, positiva o negativamente. Está claro que lo más relevante, lo más importante a la hora de tomar una decisión son las recomendaciones que nos dan los amigos, el boca a oreja o boca a boca o como lo queramos llamar. El 74% de las decisiones de compra son hechas con base a la recomendación de amigos y no si no son de amigos, son de colegas, conocidos, personas importantes, analistas del mercado, personas con perfil similares a los nuestros. Estamos hablando de confianza. Tenemos que conseguir que nuestros clientes se conviertan en promotores de nuestros servicios, de nuestros productos. Indudablemente para ello es imprescindible tener la cara contenta del chinito en vez de la del humo del señor del teléfono, ¿verdad? Esa experiencia, esa satisfacción de los clientes, esa experiencia satisfactoria. Comunicar, recomendar, influenciar, tenemos ahí distintos datos acerca de los blogs, el 34% de blogs recomiendan sobre productos y marcas, el 25% de los resultados de búsquedas proviene de contenido de redes sociales, las redes sociales influyen en un 40% del total de las ventas, el 8% de clientes de la Unión Europea confían en los anunciantes y el 34% confía en las recomendaciones de conocidos. Son importantes, son muy importantes las cifras relacionadas con las redes sociales, con todas las comunidades. Vayamos donde vayamos, últimamente en todos los seminarios que hay de CRM, de gestión de clientes, satisfacción de clientes, experiencia de clientes, todas las empresas tienen preocupación por las redes sociales. El 84% de las 100 compañías globales más representativas participan en los medios sociales, pero el 81% de todas las empresas no tienen una estrategia clara para los medios sociales. Es cierto, hay un denominador común, y ya digo, en este seminario al que asistimos, al que asistió Oracle hace pocas semanas, era así entre todas las empresas que asistieron, hay un denominador común que es que hay que estar en las redes sociales. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos conseguir con las redes sociales? Pocas empresas tienen estrategias claras. Algunas las tienen, por ejemplo, uno de los casos que se expuso allí fue el de gallina blanca, con una experiencia muy clara y además una estrategia muy exitosa en las redes sociales, que era la proximidad hacia sus clientes. Pero en general saben que tienen que estar allí, que tienen que involucrarse, pero de momento no tienen muy claro de qué manera. Lo que sí que está claro es que hay que aprovechar el tiempo real. Aprovechar cuando el cliente clica en la web, aprovechar cuando el cliente llama por teléfono, cuando pide que se contacte con él. Aprovechar el tiempo real y siempre saber el motivo por el cliente que está contactando para proporcionarle la mejor oferta, para realizar la mejor acción, para satisfacerle, para captarle, para venderle más, para que esté contento. ¿Y todo ello de qué manera? Pues lo mejor es buscar soluciones, aplicaciones, que digamos hoy en día la moda es buscarlas en la nube. La nube está de moda desde hace ya unos pocos años. Lo que pasa es que yo creo que esa adopción del cloud computing se está produciendo de forma muy paulatina. No ha sido un boom. No todas las empresas se han ido a la nube como locas. Hay mucha precaución con este tema del cloud computing. Y veremos a continuación cuáles son los retos, los riesgos de ese cloud computing. Indudablemente tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios en cuanto a que es muy rápido de implantar, fácil, que solo pagas lo que usas, que los pagos son mensuales, que tienes menos costes de IT, que siempre tienes la última funcionalidad de tus aplicaciones, que son más estándares tus inversiones, que se comparten los sistemas y la información de forma más simplificada y que además es el futuro. Bueno, cada uno de estos puntos tienen, digamos, una mayor o menor importancia. Pero también tiene muchos retos hoy en día y el mayor de ellos es la seguridad todavía. Todavía hay muchos reparos, por ejemplo, en las empresas españolas en cuanto a sacar la información, a sacar los datos fuera de la empresa. Otros retos pueden ser el rendimiento, la disponibilidad, la capacidad de integración, la capacidad de personalización o de customización, la vuelta atrás. Es decir, si yo quiero dejar mi relación con la empresa que me proporciona el cloud computing, ¿qué pasa con mis datos? ¿Cómo los recupero? Es la realidad de hoy en día. Algunos otros factores sí pueden ser que todavía no hay muchos proveedores, muchas soluciones en el mercado en cuanto a lo que sería cloud computing. ¿Cuándo podríamos resumir que puede ser una buena opción el irnos a la nube? Cuando todos esos procesos, aplicaciones y datos son en gran parte independientes. Es decir, no necesitamos muchas integraciones o las integraciones que necesitamos están muy bien definidas y son muy concretas. Cuando podemos permitirnos un menor nivel de seguridad. Indudablemente cuando deseamos que la web sea nuestra plataforma. Cuando tenemos problemas de costo, porque indudablemente es mucho más barato, o las inversiones son menores de forma inicial, o cuando las aplicaciones son nuevas. ¿Qué ofrece Oracle en todo esto? Bueno, pues Oracle es una de las primeras compañías mundiales de soluciones de software. Número uno en aplicaciones de CRM, de e-commerce, de self-service, de marketing, de business analytics, de soluciones en tiempo real, real-time decisioning, de fidelización de clientes, entre otras cosas. He recuagido aquí no solo todo lo que es Oracle, sino algunos componentes que necesitamos para llevar, componentes tecnológicos indudablemente que necesitamos para esa gestión de la experiencia del cliente. La transparencia que voy a poner a continuación es un poco apabullante, pero muestra esa tecnología que se puede necesitar para conseguir la excelencia en las relaciones con el cliente, en la gestión de la experiencia del cliente. Hablamos de cross-canalidad, hablamos de gestión de contenido, hablamos de e-service, de e-commerce, hablamos de autoservicio, hablamos de portales, hablamos de decisiones en tiempo real, hablamos de, por supuesto, soluciones de CRM, con la parte de marketing, de fidelización, de servicio, de ventas, de aplicaciones analíticas, etcétera. La tecnología es importante, muy importante a la hora de gestionar esas relaciones con el cliente y ahí es donde está Oracle y donde Oracle puede aportar. Yo con esta transparencia un poco finalizo lo que sería esta introducción a lo que es la gestión de la experiencia del cliente y doy paso a que Marina abra la mesa redonda o el coloquio. Muchas gracias Ana por tu ponencia y efectivamente, como estabas diciendo, ahora vamos a empezar una pequeña mesa redonda en la que todos los oyentes estáis invitados a participar. Os recuerdo cómo podéis hacer preguntas vía voz IP clicando en el botón Raise Hand, es el botón que tiene una mano dibujada en vuestro panel de control, lo vais a encontrar muy fácilmente y si optáis por esta vía yo os voy a abrir el micrófono y podéis hablar directamente con Ana y formular vuestras preguntas. Os recomiendo esta vía porque permite tener un diálogo mucho más claro y poder concretar más en las preguntas. Si no, ningún problema, podéis escribir las preguntas en la casilla Questions y yo las voy a leer y las voy a trasladar a Ana para que nos las responda. Pues bien, Ana, si te parece, mientras esperamos a ver si nuestros oyentes, nuestros asistentes quieren formular preguntas, yo ya te voy a lanzar la primera y va en relación a la última slide que nos has presentado. ¿Tiene previsto Oracle paquetizar estos componentes que comentabas que nos pueden ayudar a la gestión de la experiencia del cliente? Sí, efectivamente. Digamos que Oracle ya tiene paquetizadas en forma de soluciones un montón de componentes que entran a formar parte en esta gestión de la experiencia de los clientes. Por supuesto está el CRM, en donde está Cibel como líder indiscutible de todas las aplicaciones de CRM del mercado. Están las aplicaciones analíticas, están las aplicaciones de e-commerce y autoservicio, con ATG, que es otro líder en el sector. Está la gestión de contenido, con lo que sería el Enterprise Content Management. Efectivamente Oracle quiere paquetizar, integrar todas estas soluciones para sacar aplicaciones, soluciones paquetizadas para todo lo que es esta gestión de la experiencia del cliente. A ver, es importante darse cuenta en esto, cuando hablamos de las aplicaciones o soluciones paquetizadas, que Oracle siempre ha hecho soluciones verticalizadas. Es decir, no van a ser lo mismo las soluciones paquetizadas de Customer Experience Management para el sector de banca que para el sector de retail. No solo van a ser diferentes, sino que además esa cross canalidad de la que estamos hablando, esas aplicaciones paquetizadas van a tener que ser diferentes por vertical y por dispositivo. Con lo cual Oracle está trabajando efectivamente en todas esas soluciones verticales paquetizadas por dispositivo. Hay muchos, digamos, componentes de esta frase que estoy diciendo para conseguir gestionar esa experiencia de los clientes. Ana, otra pregunta que yo te quería formular. A ver, tú en tu ponencia nos decías que la excelencia, que es importante tener claro que debemos tener excelencia en lo básico, ¿no? En relación, pues, a la gestión de la experiencia del cliente. Hacer poco, pero bien, has dicho. Pero también, pues, a lo largo de tu ponencia decías que hay que estar en las redes sociales, hay que estar en los dispositivos móviles. Supongo que también es necesario, según el tipo de empresa, pues, el tema de la atención al cliente. No sé si vía call center, chat, lo que sea. Vemos muchos temas, ¿no? Para ti, ¿cuáles serían las prioridades para una empresa, no? Pues, que quiera mejorar en ese sentido. ¿Qué canales debería priorizar, crees tú? ¿Y qué softwares o qué sistemas informáticos serían básicos que tuvieran? Porque hay un montón, porque hay un montón de canales, ¿no? ¿Cómo lo priorizamos esto? Mira, nosotros, cuando hablamos del CRM, realmente siempre, desde los comienzos del CRM, hemos hablado del CRM multicanal. Es decir, el CRM debe de ser capaz de gestionar el contacto con el cliente por el teléfono, a través de integración con telefonía. Por la web, de hecho, uno de los canales principales del CRM es la web. Por el correo electrónico y, cada vez más, por redes sociales. Oracle está trabajando y ya tiene integraciones con todo lo que son redes sociales de su CRM, de sus soluciones de CRM. Digamos que no podemos separar soluciones o aplicaciones con lo que son canales. Debemos de considerarlo como un todo. Un CRM debería de ser capaz de que una empresa gestione mejor sus agentes del call center dando servicio a cliente, gestione mejor toda la información que entra, por ejemplo, por la web, que un cliente solicita un chat desde la web y que a lo mejor esos mismos agentes telefónicos en determinados momentos están haciendo sesiones de colaboración con los clientes en la web, que en algunos casos sean capaces de responder correos electrónicos, pero todo ello desde una misma plataforma, sin tener que utilizar distintas soluciones para atender al cliente a través de los diferentes canales. No solo en lo cuanto a lo que es la atención, sino la información de que el cliente ya llamó al call center preguntando por un producto. Yo creo que más que la preocupación por la tecnología que se utiliza, hoy en día deberíamos preocuparnos más por la concienciación de las empresas y sobre todo, digamos, los equipos directivos en las empresas, pero los de más alto nivel, por la preocupación de la experiencia del cliente, o sea, por el cliente, por cómo se siente el cliente. Fíjate que está… una de las cosas primeras de las que hablaba en la ponencia es la madurez de las implantaciones de los CRM en las distintas empresas. Hay empresas que en España llevan con CRM implantados 12 años y todavía llamas por teléfono al call center, te pasan con tres personas diferentes o tres departamentos diferentes y cada vez que transmiten tu llamada tienes que volver a repetir todos tus datos. Tienen la tecnología, pero lo que no tienen es la estrategia, es la conciencia, es esa mentalidad de trato con el cliente. O sea, que muchas veces no es solo la tecnología que quieran utilizar las empresas, sino es una estrategia corporativa dentro de las empresas. Muy bien, bueno, muchas gracias Ana. Recordamos a nuestros oyentes que si quieren hacer las preguntas, ahora es el momento de formularlas vía voz IP accionando el botón Raise Hand o si no, también las pueden escribir en la casilla Questions. Ana, yo te quería preguntar también un poquito que nos hagas un análisis o saber tu opinión de cómo están las empresas españolas en relación a lo que es la gestión de la experiencia del consumidor. ¿Tú crees que realmente es un ámbito que se está cuidando, que las empresas son conscientes de ello, que tienen, aunque decías que esto no solo es la tecnología, como tú bien decías, pues va mucho más allá este ámbito, pero bueno, tiene que haber una base tecnológica en este sentido, ¿están preparadas para gestionar la experiencia del consumidor correctamente? No, no lo están. Y además, digamos que es un denominador común que de nuevo aparece en estos eventos, seminarios, reuniones que hay en el mercado español y es un acuerdo generalizado. A lo mejor algunas de ellas tienen soluciones, tienen implantados paquetes, soluciones de CRM que les ayudan a hacer mejor su trabajo, pero a lo mejor lo que no hay es esa estrategia de gestión de las relaciones con los clientes, que es la que realmente va a llevar a la excelencia en el trato con los clientes. Algunas de ellas sí consiguen eso y todas, digamos que las que están más evolucionadas y ya han superado más los escollos de... las decisiones en tiempo real, las decisiones en tiempo real. Bueno, pues digamos que es un componente tecnológico que está on top, encima de todos los demás, ¿no? Es el, digamos, el no va más. Por ejemplo, todo lo que es la personalización de contenido personalizado en la web, en la web o en los smartphones o en donde quieras, ¿vale? También requiere, digamos, unos componentes tecnológicos que son el no va más y que muchas veces, además, es como esta slide que yo tengo puesta en pantalla, digamos, toda complicada, toda integrada, toda puesta a funcionar. Realmente yo creo que los clientes de hoy en día somos mucho más exigentes que lo que las empresas somos capaces de reaccionar. Digamos que las empresas líderes son las que sí son capaces de seguir el ritmo de las demandas del mercado, pero, digamos, el grosso de las empresas no somos capaces. Ahí es donde nosotros, empresas como Oracle, digamos, deberíamos de aportar, realmente es lo que intentamos, aportar soluciones a la... Antes de reaccionar. Todos queremos hacerlo más, pero no podemos realmente, no podemos seguir el ritmo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la respuesta a estas preguntas y también por tu ponencia de hoy. Si no hay más preguntas, pues con esta pregunta iríamos cerrando ya lo que es el webinar. Llevamos ya aproximadamente una hora de seminario. Recordar que este webinar se está grabando y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado por capítulos, de forma que os sea muy, muy fácil encontrar aquello que más os interese. También recordaros que vamos a publicar este seminario en nuestro canal de YouTube, videosit.com. Por otro lado, si queréis ver qué seminarios estamos preparando, seminarios también patrocinados por Oracle, podéis consultarlo en tecnowebinars.com. Dicho esto, pues muchas gracias por asistir a este seminario y hasta la próxima.